Bueno mi gente, aquí seguimos con el show más preferido de ustedes, el más completo, Somos Latino VIP. Y para seguir con el show, ahora le tenemos, tenemos el honor, el orgullo de presentar un artista que ya estuvo aquí en el programa de nosotros, una de las grandes estrellas de los años 80 en la República Dominicana, pero ya no estamos en los años 80, ya estamos en el 2010 y ahora este artista nos trae su nueva producción y está aquí con todos ustedes, con todos ustedes, damas y caballeros, Charly Rodríguez. Gracias. Latino VIP. León. Tengo una mina de amor, que no la cambio por nada, porque es mi vida, es mi felicidad, ay si hay amor de verdad. Soy el bohemio cantor, será por eso cerrar, que en la mina que contengo florece el amor cada día más, que en la mina que contengo florece el amor cada día más. Soba. Yo tengo mi esposa que echa en maravilla, yo tengo mi esposa que echa en maravilla, no se da cuenta que tengo una mina, no se da cuenta que tengo una mina. yo tengo una mina, no se da cuenta que tengo una mina, yo tengo una mina, yo tengo una mina de amor, yo tengo una mina, yo tengo una mina. Yo tengo mi franca por allá por villa El marido llega deja de ser mía Cuando el marido llega deja de ser mía Yo tengo una mina, yo tengo una mina Yo tengo una mina de amor, yo tengo una mina Yo tengo una mina, yo tengo una mina Yo tengo una mina de amor, yo tengo una mina Ay, cógelo, suba, suba Y porque tenga una mina, yo me tire una mina Ey, ey, ey Eso bien Sigo Tengo una mina de amor, que no la cambio por nada Porque es mi vida, mi felicidad Ay, si hay amor de verdad Soy el bohemio cantor, será por eso cerrar Que es la mina que yo tengo, florece el amor cada día más Que es la mina que yo tengo, florece el amor cada día más Yo tengo mi franca por allá por villa Yo tengo mi franca por allá por villa El marido llega deja de ser mía Cuando el marido llega deja de ser mía Yo tengo una mina, yo tengo una mina Yo tengo una mina de amor, yo tengo una mina Yo tengo una mina Yo tengo una mina Yo tengo una mina de amor, yo tengo una mina Tengo una chamaca que es maravilla Tengo una chamaca que es maravilla No se da cuenta que tengo una mina No se da cuenta que tengo una mina Yo tengo una mina, yo tengo una mina Yo tengo una mina de amor, yo tengo una mina Yo tengo una mina, yo tengo una mina Yo tengo una mina de amor, yo tengo una mina Gózalos esa al día, hombre Santo Domingo, mi hermano Tú lo, tú lo Eh, 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 eh Ah, la verdad Se acabó